¿Qué onda gente de YouTube? Como les digo, un nuevo video para el canal Y el día de hoy vamos a revisar a Optimus de Transformers 1 Clase Deluxe Número 112 Y pues bueno, esta review la grabo después de ver la película Y créanme que este Optimus me encantó Me encantó tanto la figura como su personaje en la película Es yo creo que de las mejores representaciones de Tanto de Orion Pax, creo que es la mejor Y de Optimus sin pedo yo creo que quedaría en un top 3 Pero bueno, de la película tal vez luego hablaremos Hoy tenemos aquí a su figura de estudio series Y la verdad que como les decía antes es muy buena Es un Clase Deluxe muy sólido Cumple bastante bien Y pues bueno, el día de hoy vamos a revisarlo Que de hecho este video lo estoy grabando el 15 de septiembre Así que pues yo creo que lo estaré subiendo el día 16 Así que pues bueno, espero que se la hayan pasado muy bien todos Pero bueno, esta figura cuenta con dos accesorios La cual es estas dos pequeños cañoncitos Que son para su modo alterno También se los podemos poner en su modo robot Pero pues ahora sí que en la espalda Así que pues esto es mero para Meramente un... No lo consideraría un parts forming Porque créanme que el modo alterno puede estar con o sin eso Así que pues no hay problema, ¿no? Así que bueno, este... Otro de sus accesorios que es el que trae esta figura Es su... No, su... Bueno, hoy... Hoy es cierto, no me acordaba que este kit traía Matrix de Liderazgo Ya lo iba a olvidar Este... Es su hacha de energía Que la verdad está muy bonita También en la película la utiliza Y pues esa escena está muy bode Y pues bueno, aquí tiene un puerto Para que si tú quieres puedas conectarle más armas, ¿no? Y bueno, la Matrix de Liderazgo Que se me estaba... Este... Olvidando totalmente Aquí la tenemos Es un poco más pequeñita que... Que las Matrix que nos estuvieron dando En Earthrise y Estudios Serios 86 Ahorita voy a hacer la comparativa Y pues bueno, está... Está bonita la verdad Y ahora sí amigos Vamos a checar primero la figura Y ya hasta el último las comparativas de tamaño, ¿no? Este wey es... Como les decía Es un deluxe muy sólido Muy, muy sólido Se siente como un Classic de hace años Tiene una buena articulación Tiene un buen tamaño para hacer un clase deluxe Así que créanme que si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo Háganlo Es una muy buena figura Y si ustedes vieron la película Yo creo que van a tener más ganas de comprar a este wey Y pues, o sea... Corran por él Porque es muy bueno Pero bueno Primero vamos a checar sus puntos de articulación Que pues lo podemos poner en T-Pose Fácilmente Tiene articulación tipo de mariposa También tiene pues aquí rotación en su... En su hombro Un poquito... Obstruye un poco Te la tienes que como que mover de cierta forma Para que no choque con el pecho o con la espalda Tiene aquí rotación en el brazo Tiene aquí articulación en el codo Articulación en las muñecas Articulación en la cintura Se le puede levantar su faldón Para que no obstruya en las... En la movilidad de la pierna Y pues vean También tiene articulación en el chamorro Rodilla Pivote Y si tú gustas también Pues esto es más que nada por la transformación Pero ahí tiene movilidad en su piecito ¿No? Y en el cuello también tiene... ¡Ay wey! Se le zafó el pecho No estaba bien conectado En la cabeza Perdón También tiene una muy buena articulación O sea Tiene un ball joint en la parte de atrás Que eso La neta que le da un excelente rango de movilidad Tanto para voltear así Hacia arriba Hacia abajo Este... Y pues hacia los lados Es una... Es un muy buen punto de articulación Que le dieron a ese cabrón En esa parte de la... Pues de la cabeza ¿No? Y pues bueno De detalles Algo que pues a la gente No le podría gustar mucho Y es algo que la gente se quejó Por... De esta figura Es de que En personas Tiene o tiende a tener un color como amarillesco En las partes de... En las partes grises del plástico Pero créanme que ya en persona No se nota tanto O sea Si se ve Si se ve Y aparte Obviamente Se va a notar un poco más Porque esta parte de los chamorros Y la parte del faldón No son de este mismo plástico Sino que son pintadas Esto es plástico rojo Y lo pintaron como de este color Y también hace que se vea Pues... O que... O que se note que son tonos distintos ¿No? Pero créanme que Eso no se ve nada mal Siento que Hasbro le quiso dar Como ese tono amarillesco Más que nada Porque la película Tiene una iluminación Que haga que se vean Como muy brillosos Los diseños Los personajes Y pues no se Tal vez por eso O simplemente eligieron Ese tipo de plástico Pero pues digo Al menos a mi no me molesta ¿No? Pero bueno Ahora si Vamos a continuar Con las comparativas De tamaño Y pues dan amigos Para las comparativas De tamaño Elegí estas figuras Para que se den Una idea De que tamaño Es este wey Y vean Es lo que les comento O sea A pesar de ser Deluxe Y tener Una buena articulación Una buena transformación Buenos accesorios Tiene un excelente tamaño O sea Aquí lo comparo Con el Voyager De Earthrise O bueno Líder Este Pero pues Ahí pueden checar Más o menos El tamaño que tiene Y básicamente Solo el Earthrise Le saca una cabeza Porque De ahí en fuera Las proporciones Y la masa Son iguales Hasta podré decir Que el nuevo De Transformers 1 Se siente Un poquito Más sólido Tanto en las articulaciones Como en el plástico No sé Pero al menos Yo lo O mi molde Se siente Pues muy Muy robusto Muy Muy duro O sea Les digo Es como si Fueron clásicos De los de antaño Pero bueno Aquí lo comparo Con Sentinel Prime Mainline Que pues igual Es una figura Que me llegó Al mismo tiempo Que este Optimus Y pues bueno Aquí la verdad No hacen escala Para nada Estos dos Sentinel Prime De la película Es muy grande Por eso es de que Yo creo que también Los de Hasbro Decidieron De que su estudio Serios fuera Clase Voyager Para que la escala Estuviera muy acorde Y pues eso La verdad Que me pareció Muy bueno Porque Neta que hay Unas escenas En donde El Sentinel Entra Así A donde están Los pinches Mineros Y el wey Literalmente Entra agachado De lo alto Que es Pero pues Ahí para que se den Unidad de los tamaños Que tienen Estas figuras Y aquí Traje a otras dos Que pues A ver Voy a quitar al Sentinel Lo voy a hacer a un lado Para poner a Ratchet De estudio Serios 86 Esta figura Es igual Un clase No No perdón Este es un clase Voyager Este Y pues vean Es un poquito Más chiquito Que el Optimus Y este wey Se siente mucho más sólido Que este cabrón La verdad Ok Ahora Por último Lo comparo con Vector Prime Que es una figura Que igual me llegó recientemente Está Y pues vean Ahí para que se den Una idea De la escala Que tiene Este Optimus Que pues como les digo A pesar de ser un Deluxe Y de Estudios Series Es muy bueno O sea Tanto en calidad En transformación O sea Les digo Esta figura Es muy muy buena Pero bueno Ahora si que ya cubrimos Por completo El modo Robot Pues ahora si Vamos a transformarlo Que les parece Más chiquito Más chiquito Más chiquito Y pues bueno Amigos ya tenemos aquí Transformado a Optimus En su modo alterno Y pues bueno Ya se la saben Es un Es el típico Camión Cybertroniano Ahora se inventaron Este que pues la verdad Es muy parecido Al de Animated O al menos Eso a mi Al ver este wey Me recuerda A su modo Cybertroniano Que Que tenía El Optimus De Animated Pero bueno La verdad La transformación Es muy fácil Solo que A veces Ahorita batallé Con por ejemplo Como estas partes De acá Más que nada En la parte de la muñeca O de la mano Que tiene que conectar Con estos postes Y digo Eso si no me gusta Lo tengo que forzar Un poquito de acá Pero fuera de eso La transformación Está simple Está fácil Pero bueno Lo que les decía De los cañoncitos estos Los puedes dejar así Tu solito Como el camión normal O también pues le puedes dar Su pinche modo acá Steel Force Este Con un pinche camión Con armas Que se lo pones Básicamente aquí Y pues ahí queda La verdad pues se ve Se ve bien O sea se lo puedes dejar O poner No importa No afecta Como les digo No afecta nada A su modo Este A su modo alterno Ahorita no tengo Básicamente nada Con que compararlo Solo con este Que es el Bumblebee De McDo Bueno no De Burger King Que ahorita está saliendo Este Para que se den una idea Porque pues no tengo Más figuras de las películas Más que el Sentinel Y no lo transformé Aquí lo comparo No sé Con este Sandstorm De Legacy Clase Leader Para que se den Igual una Pues una idea Del tamaño Ese güey yo creo que Igual lo vamos a estar Revisando en estos días Porque pues Igual bueno ya tiene Unas cuantas semanas Que me llegó Pero pues ahí está Para que Para que lo chequen Y ahora Última comparativa Que ya se me había olvidado Este Mostrarles Es la del Optimus Bueno la Matrix Del Optimus De Earthrise Con la del Optimus De One Para que pues Chequen el tamaño De que pues La nueva Si es más pequeñita Y pues digo Está bien Porque pues El de ahora Pues es para un Deluxe Y pues ahí está ¿No? De todas formas Ambas están Están muy bien logradas Solo que la nueva Igual tiene Ese Esa pequeña función De De los postecitos Estos Para que se la pongas Tú en las manos ¿No? Pero pues bueno Es muy básico ¿No? También la hacha Aquí tiene una función O bueno Se la puedes Este Agregar aquí En la parte de Del Trasera del camión Nada más que No quiero Destransformar todo Ahí está Ahí Oye güey Híjole Ahí está Ya quedó No batallé tanto Y pues ahí está Es para que pues No sé No la tengas ahí Botada nada más ¿No? En general amigos Esta es una figura Muy buena A mí me gustó mucho Si ustedes vieron la película Esta figura Créanme que Le van a dar ganas De conseguirla O si ya la tienen Les va a gustar más Le van a tener más cariño Porque Como les digo Es un muy buen Este Es una muy buena Representación de Optimus En la película De Transformers 1 Y en general Este estudio series Está muy bien logrado Espero que los que Vayan a salir Como el D16 O bueno Megatron Elita y Bumblebee Sean así de buenos Y pues no nos decepcionen ¿No? Más que nada El Sentin El que Igual ya hace un par de días Este Ahí no se le puedo quitar Pero bueno Este hace un par de días Ya lo mostraron Oficialmente Y pues créanme Que se ve Muy muy bonito Y Ese pinche Sentinel Créanme que Igual Se convirtió En uno de mis personajes Favoritos de la película Este Traté de no decir Spoilers Para que la gente Que no haya visto La película Pues no No Se arruine La experiencia Igual A ver si en esta semana Hago mi Mi review Hacia la película De Transformers 1 Pero pues bueno amigos Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Denle like Si se olviden Si comenten Activen la campanita Para que les avise Cada vez que suba Un nuevo video Soy Jack Primes TF Este es Optimus Clase de Lux De Transformers Studios Series Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau